¿Existe alguna base jurídica, alguna ley, algún decreto o alguna sentencia judicial que haya sido invocada por el régimen para justificar la confiscación, ahora ya definitiva, del diario La Prensa? Hay una sentencia condenatoria a mí en la que dicen pues que me condenan a nueve años de cárcel y que me condenan también a pagar una multa de tantos millones de Córdobas y tantos miles de dólares que suman más o menos tres millones de dólares. Pero no hablan absolutamente nada más que de eso y que me incapacitan de poder ejercer mi profesión. Después mis abogados ponen una, meten una apelación y esa apelación es aceptada y en ese momento digamos el juez deja de conocer la causa y pasa al tribunal de apelaciones. Pero después de que me destierran a finales de febrero cambian la sentencia pero la cambia la jueza y en esa sentencia incluyen que se confiscan las propiedades que son de la prensa. Pero la prensa no es dueña de las propiedades, la dueña de las propiedades es una sociedad en la cual ni siquiera participo yo y así ellos confiscan o se roban las propiedades porque no hay ninguna base legal para hacer eso. ¿Hubo alguna notificación que habría recibido pues la junta directiva de la prensa, sus asociados, es decir, estas propiedades, estos bienes, este inmueble, estas imprentas, estos equipos, ahora son propiedades del Estado que se los asigna a la INATEC? No, no existe ningún tipo de comunicación, nunca ha existido ningún tipo de comunicación, la única comunicación que hay son cédulas de notificación que envían a mis abogados, valga la redundancia, notificando sobre mi caso, pero no existe ningún tipo, ni he visto yo por ejemplo en la gaceta algún tipo de artículo o lo que sea que dice que las propiedades pasan a ser de la prensa. Lo único que conocí yo, que salió en la gaceta, es la asignación de un presupuesto para hacer unos trabajos en las instalaciones nuestras. Cuando a vos te capturas la policía, que es el resultado de una supuesta investigación previa que ellos realizan con vos en las instalaciones de la prensa, entiendo que llegan a investigar sobre supuesta defraudación aduanera, no sé si también asuntos fiscales. Al final de cuentas de eso te acusan en ese simulacro de juicio y por qué te condenan? No, el allanamiento llega un allanamiento y al mismo tiempo una orden de defraudación aduanera, es decir, llegaron un agente de la aduana. Al hacer una revisión de todas las instalaciones encuentran en unas bodegas unas cajas que contenían unas cajas y unos muebles de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cuando llego al juicio, porque yo recordar que no tuve acceso al debido trámite de cómo que se llama defensa, la debida defensa, yo nunca conocía a mi abogado hasta el momento, el día que inicia el juicio. Y ahí me doy cuenta de que lo que me están acusando es por lavado de dinero y es de que yo soy cómplice o digamos soy encubridor de una situación de lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios. Aunque no hay una notificación clara dirigida al diario de la prensa, lo que se puede deducir de esa pena accesoria que te agregaron a vos es que están pretendiendo utilizar la condena judicial que te impusieron a vos como persona natural, se la están trasladando también al diario de la prensa. Exactamente. Es decir, la prensa nunca estuvo en el juicio. La prensa no es parte de mi juicio ni de mi condena. Nunca hubo un cargo o algo hacia la prensa. Cuando a mí me condenan, entonces por mi condena es que castigan a la prensa como yo siendo parte de la sociedad. Este es el quinto medio de comunicación confiscado. Antes fue confiscado el 100% Noticias Confidencial, Radio Voz, Radio Darío y hay otros 50 medios que han sido cerrados y más de 200 propiedades que también han sido confiscadas. Una gran parte de ellas pertenecían a organizaciones no gubernamentales, otras eran también fincas productivas. Pero este caso específico contra la prensa, ¿qué impacto consideras que tiene en el clima de seguridad jurídica en el país para la propiedad privada y para la empresa privada? La verdad es que el clima de inversión debería estar con los pelos de punta porque no existe ninguna seguridad jurídica. Lo primero que uno piensa es cuál es la seguridad jurídica que yo tengo para que mi inversión esté ahí todo el tiempo, que no me vayan a caer sobre ella, que no la vaya a perder. La verdad es que estamos recalcando una situación que se ha visto y es que no existe seguridad jurídica en Nicaragua. ¿Cuál es la dimensión del impacto económico que esto tiene? O mejor dicho, la inversión que está siendo confiscada en la prensa en cuanto a este robo a su patrimonio, lo que significa el cierre del periódico, los terrenos, los bienes inmuebles, los equipos, las imprentas. ¿Se puede dimensionar el costo de esa inversión que le están robando a la prensa? Hay cosas tangibles y hay cosas, digamos, intangibles que se perdieron ahí. Las cosas tangibles son los terrenos, las máquinas, los edificios, etcétera. Eso teníamos una valoración que habíamos hecho por cuestiones de seguro y porque tienen que estar al día en nuestros estados financieros. Eso rondaba más o menos los 20 millones de dólares, incluyendo los terrenos y todos los inmuebles, inmuebles, todo. Ahora, hay una cosa que tenemos que adicionar a esto, Carlos Fernando, y es todo lo que es lo que respecta al lucro cesante que tuvimos del 2018 hasta la confiscación con todos esos embargos de papel, de tinta y de insumos que nos daban. Ese lucro cesante también tiene que ser sumado, no confiscación, al robo de las propiedades. Por lo tanto, no solo son 20 millones, sino que son mucho más, pero también están las cosas intangibles, que son una serie de documentos históricos. Está, por ejemplo, la hemeroteca, que es no solo la hemeroteca de la prensa, ahí está la hemeroteca completa de muchos de los medios escritos que han existido en Nicaragua en los últimos 97 años que tiene existencia la prensa. Ahí tenés copias de la primera edición de barricada, de novedades, del centroamericano, de flecha, de un montón de medios de comunicación que no existen. Entonces, la parte intangible y una serie de documentos históricos que hay. Algunos tal vez son documentos históricos que a la familia nada más le competen o le tienen un valor. Para otros no tienen ningún valor. Gracias a Dios, hay una serie de documentos que fueron entregados a la Universidad de Tulane anteriormente y que esos documentos no se perdieron. Hay una dimensión de lo que significa esto como un asalto contra la libertad de prensa y, por el otro lado, esta otra dimensión económica de la confiscación. Si la prensa no tiene ningún amparo bajo la ley nacional, que está actuando básicamente sin ley, de una forma completamente arbitraria, ¿pueden recurrir a tribunales internacionales? Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo el caso para poderlo llevar a las Cortes Internacionales. Mira, ya las Cortes Internacionales han dicho que no es necesario agotar los pasos en Nicaragua para poder ir a las Cortes Internacionales. Porque dicen que ya está completamente probado de que las instancias judiciales en Nicaragua no están funcionando, de que no hay el debido proceso de defensa en Nicaragua y que, por lo tanto, puedes ir directamente a las instancias internacionales. Sí, nosotros estamos preparando el caso para que, evidentemente, pues las instancias internacionales den un fallo que estamos seguros que va a ser a favor de nosotros. Y cuando Nicaragua vuelva a ser república, pues entonces veremos cómo hacemos para recuperar o resarcir o poner en práctica, digamos, ese fallo que se obtendrá. Mientras tanto, la prensa está confiscada, pero sigue informando. A través de plataformas digitales se puede derrotar la censura, el cierre de la prensa, a través del periodismo digital que se está haciendo en estas plataformas. No solo nosotros, sino que todos los medios de comunicación que están exiliados están derrotando la censura. Es fácil, es una cosa dificilísima, es una cosa emocionalmente muy difícil para las personas que practican el periodismo en Nicaragua, estarlo haciendo desde el exilio. Pero sí se derrota. Cuando definitivamente nos quedamos sin papel, nosotros anunciamos y dijimos que estábamos interrumpiendo momentáneamente la circulación impresa del diario, pero que íbamos a seguir haciendo este trabajo a través de las plataformas digitales. Y eso lo seguimos, lo hicimos y realmente lo podemos hacer porque nuestros lectores siguen buscando la prensa. Ahora, la prensa sigue siendo también esa plataforma en la cual la gente puede expresarse y le damos voz a aquellas personas que no tienen voz. Así que seguiremos haciendo ese trabajo hasta que Dios nos preste vida y nos siga acompañando. ¿Cómo interpretás que el gobierno haya bautizado la prensa confiscada como centro tecnológico José Coronel Urtecho? Cuando expuesta a Coronel Urtecho, en 1973, envió un telegrama a la prensa diciendo, para la conciencia del país, cuando la prensa deja de salir, es como que no sucediera nada o todo fuera mentira. Bueno, es irónico realmente que estén usando el nombre del puesta Coronel Urtecho, con el cual, digamos, tuviera una cercanía, una afinidad muy marcada. Y la verdad, todavía es más irónico cuando además le ponen y el pasado no volverá. O sea, es que el pasado es al que se están refiriendo porque efectivamente nosotros eso es lo que estamos buscando, que el pasado no vuelva. Y eso se trata de que no vuelva el pasado y el pasado son ellos y pasarán. El gobierno se jactó de que hizo una inversión de casi 7 millones para rehabilitar, supongo que lo que descubrieron en la prensa. ¿Cómo se compara esta inversión del gobierno con el despojo de que está siendo objeto la prensa? Mira, a mí me gustaría ver esos números, Fernando, porque yo no sé a dónde pudieron haber metido 7 millones de dólares. Hay alguien ahí que salió muy beneficiado de eso. Nosotros teníamos planificado hacer antes del 2018 un edificio ahí. Y ese edificio nos costaba 1.3 millones de dólares. Entonces, a ver, si te veo 1.3, ¿a dónde están los otros 5.7? No sé. Ahí hay maquinarias, ahí hay... Todas las máquinas estaban trabajando a la perfección, todo estaba... No sé a dónde pueden meter 7 millones de dólares. Me gustaría ver eso. Ahora, si los metieron, pues bendito sea Dios, porque cuando recuperemos vamos a tener un lugar bastante mejor de lo que teníamos cuando lo dejamos. Bueno, pero yo no veo esos números. Me gustaría verlos con más detenimiento para saber qué es lo que se invirtió. Es absurdo. Me gustaría verlos con más detenimiento para saber qué es lo que se invirtió. Me gustaría verlos con más detenimiento para saber qué es lo que se invirtió.